Nubia, nubia, vamos Para todo el país Esto dice Y quien te mueve La rama te mueve, la rama te mueve Para que te tiene Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, vamos Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Dice, cálceme, nea para un lado y para el otro Cálceme, nea para un lado y para el otro Esa gata como baila arriba de la barra Mira como se mueve, mira como se agacha Dice así, cálceme, nea para un lado y para el otro Cálceme, nea para un lado y para el otro Baila Bolivia Y yo me voy a borrar Cuando se mueve la cola que me pongo re loco Se viene el bañadito para abajo, vamos Que la mueve para delante, que la mueve para atrás Ella se menea, nadie la puede parar Que la mueve para delante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea, para abajo, para abajo Que la mueve para delante, que la mueve para atrás Ella se menea, nadie la puede parar Que la mueve para delante, ella la mueve para atrás Cuando ella se menea, nadie la puede parar ¡Gracias!